Hola, soy Iziar Miranda, actriz y escritora, y me parece que leer es importante porque son vitaminas para el cerebro, vitaminas llenas de imaginación que aumentan nuestra creatividad y nos abren nuevas ventanas al saber. Por eso te animo a que leas, porque leer es como vivir no solo una, sino dos, tres, cuatro, cien veces. Uno de mis libros favoritos de siempre es Matilda de Roaldal. Ese libro me descubrió otras lecturas muy interesantes, muy emocionantes, y me di cuenta también leyendo a Matilda que los libros te salvan, te abrazan y te acompañan toda la vida. Muchas gracias, y no olvides, lee, conecta, comprende.